Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en este video les voy a enseñar cómo preparo yo el puré de papas para que quede súper cremoso y delicioso como ninguno. Miren, aquí tengo un kilo y medio de papas más o menos, vamos a ponerlo. Recién los saqué, que estaban hirviendo y los tengo calientitas todavía la papa. Vamos a agregar un poquito de sal, no mucha porque después para agregar siempre hay tiempo, ¿sí? Y un poquito de pimienta blanca, a mí me encanta la pimienta blanca, cómo le deja el sabor a las comidas, así que pimienta blanca. Voy a usar mi máquina, así que vamos a aplastar un poquito con esto las papas simplemente para que se rompan. un poquito nada más y vamos a la máquina. Bueno, por aquí, a otro lado. Y ahora por unos 30 segunditos vamos a mezclar. Perfecto. Siempre asegúrense de ir bajando de los costados, ¿sí? La papa. Muy, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle leche caliente. Aquí tengo una taza y un cuarto de leche caliente. Vamos a bajar la máquina y le vamos a ir agregando de a poco la leche. Batimos, batimos y esto tiene que quedar bien, bien cremoso. Y ahora, miren, aquí tengo, voy a mostrarles. Aquí tengo en esta tacita manteca, ¿ven? En la receta original le ponen 16 cucharadas de manteca. A mí me pareció extremadamente muchísimo, con lo cual yo aquí separé 60 gramos. Así que vamos a ir poniéndoles de a poco la manteca y mezclándola, ¿sí? De a poco vamos agregando estos 60 gramos de manteca. Como ven, una vez que ya está bien mezclado, le vamos a agregar otro poquito más. Ahí está. Y volvemos a mezclar. Y ahora lo que vamos a hacer es, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¿Qué cremosidad? Vamos a probar a ver si está bien. Miren, miren lo que es esto. A ver si está bien de sal. Vamos a probarla. Le falta un poquito de sal. Este es el momento de agregárselo. Yo creo que ahí va a estar bien. Y vamos a mezclar otro poquito más. La probé de sal. Está bien. Ahora vamos a batirla por 30 segundos a máquina bien, bien fuerte, bien rápida. Y ya está listo para servir. Y bueno chicos, miren cómo nos quedó este delicioso puré de papas. La clave para esto, para que esto tenga una presencia, una vista mucho más linda, es ponerle por encima un poquito, miren, de manteca derretida. De esta manera. Más manteca. Miren qué rico que se ve este delicioso puré de papas. Vamos a decorarlo un poquito y ya seguimos con el video. Y bueno amigos, miren qué lindo, qué cremoso que está este puré de papas. Vamos a probarlo. Miren, les voy a mostrar. Miren. Miren lo que es esto. Miren. Miren. Miren esta cremosidad. Les digo que es riquísimo. Vamos a probarlo. Realmente quedó espectacular. No se puede dejar de comer este puré de papas. Riquísimo chicos. Se los recomiendo. Háganlo. Háganlo si tienen una máquina de estas como las que tengo yo o alguna otra. Con la mini pimer lo pueden hacer. Lo que pasa es que con la mini pimer no queda tan cremoso como con esta. Con la mini pimer queda más, como más líquido. ¿Sí? Nada. Se los recomiendo chicos. Háganlo. No se van a arrepentir. Es un puré de papas espectacular. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.